Hoy quiero explicarte por qué 8 o 9 de cada 10 cachorros acaban siendo perros maleducados, que ladran en el paseo, que tiran de la correa, que desobedecen a sus dueños e incluso que acaban siendo agresivos. Espero que ver este vídeo te sirva para que tú formes parte de ese reducido grupo de uno o dos tutores o propietarios que tienen perros bien educados y que no les causan problemas. Hola, soy Manuel de Canine Service, psicólogo, coach y educador cañino. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. Bueno, pues mira, me he decidido a grabar este vídeo a raíz de un incidente que tuve ayer paseando con mis perros. Vamos a trasladarlos un poco en el tiempo. Yo hace unos años vivía en Barcelona. En mi escalera habían 3 perros más, aparte del mío, o sea, éramos 4 perros en la escalera y yo si me cruzaba con alguno de los perros por la escalera de mis vecinos, empezaban a ladrar de una manera exagerada, era insostenible. Algunos incluso con agresión, otros simplemente ladraban sin querer agredir a mi perro, a mi perra Lola, pero bueno, era algo exageradísimo. Bueno, y es aquello que piensas, ah, bueno, es que el perro está viviendo en un ambiente urbano, le faltan pues una serie de estimulaciones y es normal que, bueno, que pasen estas cosas. Normal, evidentemente, entre comillas, ¿no? Porque al final se está fastidiando la vida al perro, se está fastidiando la vida a su tutor, a su propietario, me da igual como quieras llamarlo, pero bueno, la verdad es que es súper, súper frecuente que pase este tipo de problema en las grandes ciudades, ¿no? Y es algo que es muy incómodo. Entonces me vine aquí a vivir a Playa de Adel, de nuevo, en una organización, provincia de Girona. Aquí en principio, pues oye, los perros tienen como más espacio para correr, estamos en un área que es más natural, con montaña, con playas para pasear aquí a 5 minutos de casa, quieres saber que de 16 perros que hay en la organización, hay 3 que no tienen problemas de reactividad y los demás, horrible, ¿no? Te puedes cruzar con ellos, ¿no? ¿Qué me pasó ayer, no? Y es por esto que estoy haciendo este vídeo. Hoy voy con mis dos perros paseando, me viene por un lado un perro que sabemos que es reactivo, que tiene agresión. Los dueños no se preocupan, lo pasean por la organización como pueden, parece que van haciendo esquí acuático con el perro y si lo arrastra hacia otro perro, pues bueno, a ver qué pasa, ¿no? Cuando lo vi, ¿no? Me voy y me viene por otro lado una persona con 5 perros, no sé, 5 o 7, creo que ahora tiene 2 más, también pequeños reactivos perdidos, algunos con agresión, otros sin agresión. Cuando digo con o sin agresión es que la reactividad, pues bueno, es un perro que ladra mucho, ¿no? Y pasa a agresión cuando realmente hay intención de morder, ¿no? Todo esto estoy explicándolo porque es que al final es como, ¿dónde vamos a llegar a parar? ¿Por qué pasa todo esto? ¿Por qué es tan frecuente? Hace poco hice un vídeo hablando de la nueva pandemia canina, que es la reactividad, esto, porque realmente, mira, una persona que tiene 5 o 7 perros, si los 7 son reactivos, es que están haciendo cosas muy mal, ¿no? Unos se modelan a otros, hay unos comportamientos sociales que se están copiando, pero es que además esto va mucho más allá. Si todos mis vecinos o prácticamente la inmensa mayoría de mis vecinos vivan en Barcelona, vivan en Gerona, vivan donde vivan, tienen perros que tienen problemas de reactividad, perros que realmente tienen problemas ellos mismos y que causan un problema, ¿no? A sus propietarios, ¿por qué está pasando esto? Pues bueno, básicamente tenemos una comunicación con ellos que desde luego es lamentable. No sabemos comunicarnos con nuestros perros. No sabemos porque hay gente que se cree, ah, sí, mi perro me entiende. ¿Qué te va a entender? No te entiende. Tú le dices que haga una cosa, tú esperas que haga una cosa y no hace lo que esperas que haga, hace lo que a él le parece, porque no tenemos los mismos canales de comunicación, entonces por ahí tenemos un problema muy importante. Luego, no estamos siendo capaces de atender las áreas básicas del perro como necesitan ser atendidas. Oye, fíjate que un perro necesita pues una serie de ejercicio físico, una serie de estimulación mental, porque ¿tú te crees que un perro que ni siquiera sale cada día a la calle? Y esto me consta que hay muchos perros que les sucede porque están en casa, son pequeños, tienen un patio, yo que sé. ¿Tú te crees que por un paseo cada yo que sé cuántos días es suficiente? O un perro que vive en un entorno urbano que sale tres veces a hacer sus necesidades con suerte o dos veces a hacer sus necesidades con suerte a dar una vueltecita por la calle, una vuelta a la manzana y vuelve a casa. ¿Tú crees que ese perro está equilibrado? ¿De verdad? No, no puede estar equilibrado, ¿no? Es imposible. Algo que no se está atendiendo para nada. No tenemos que perder de vista que todos los perros, todas las razas de perros han sido seleccionadas para dar una utilidad, para tener una utilidad. Hay los perros que siguen un rastro, hay perros que son cobradores, como yo que sé, los labradores, los golden, están pues diseñados o están seleccionados para que vayan a buscar la presa, que el cazador le ha pegado un tiro al patio, se van al agua a coger la presa con su boca blanda sin romperla y la vuelven. Tienen una función y siempre históricamente el perro ha tenido una función. Y aunque pasa que todo esto con el perro de compañía se está olvidando. Y yo no te digo que si tú tienes un perro de caza tengas que irte a cazar con tu perro, ni mucho menos. Pero hay maneras de estimularlo, hay maneras de hacer que este perro cubra sus necesidades instintivas. No hace falta que vaya a cazar, pero tienes que tener en cuenta, pues bueno, que tenga una función, que tenga hacerle una serie de ejercicios para estimularlo mentalmente y como te he dicho, para cubrir sus necesidades instintivas. Todo esto se está olvidando, nos estamos poniendo a consentir a los perros, a tenerlos dentro de casa sin ningún, sin límites, sin ninguna reglas. Estoy harto de ver perros que están en un restaurante, que están en un bar sentados así mirando para arriba, que me des comida, que me tires comida. Y cuando no le llevan un rato el dueño que no le da comida, que por cierto, cuando observo esto siempre el dueño ya lo hace mecánicamente sin ni siquiera mirar al perro, lo tiene integrado así. Y el perro que ya cuando considera, ya llevas demasiado rato sin darme comida, me frustro y ladro, estoy nervioso, estoy medio botando. Sí, hay mucha gente, se cree que le hace bien esto al perro, que se lo está pasando bien. Todo esto está haciendo perros inconsistentes, está siendo un caldo de cultivo para que un perro no tenga autocontrol, para que no sepa gestionar sus emociones. Si tú juntas todas estas cosas, el perro que va por casa, por todos lados, subiendo por la cama, bajando por el sofá, por no sé qué, que te acercas a él y te gruñe porque me estás molestando. Perros sin límites. Si no te estoy diciendo con esto, que no le dejes subir a tu perro a la cama, al sofá, haz lo que quieras. Pero ponle límites, ponle normas. Si sabes subir, que sepa bajar. Tenga una estructura social, que sepa adaptarse a ella, porque si no, todo esto lo que está haciendo es provocar perros muy, muy, muy problemáticos. Por otro lado, no entendemos su lenguaje. Vamos a los parques recreativos y yo, de verdad, que cuando estoy ahí oigo unas conversaciones, no. Déjalos, déjalos que jueguen, ya se entenderán. Ya, y está el otro perro, un perro revolcando al otro, el que está siendo revolcado está teniendo una mala experiencia brutal. Todo esto lo aprende. Al final empieza a desarrollar mecanismos defensivos. De verdad, nos tenemos que poner las pilas con la educación de nuestros perros porque esto está siendo un desastre. Y lo peor de todo es que el tutor va configurando todo este amalgama de problemas y al final, como resultado, es este perro que no sabe adaptarse al entorno en el que vive. Y esto, de verdad, que es una tremenda pena porque al final el tutor acaba con la creencia de que, bueno, esto es así y ya está. Y no está siendo capaz de darse cuenta que está orientando muy mal, que está enfocando muy mal todo lo que es el tema de la educación de su perro. Entonces, bueno, empieza con esta justificación, ¿no? De, bueno, esto es así y entran en un bucle. En un bucle que le genera muchísimo estrés al perro, le genera estrés al propietario también y están sumidos en este bucle que dura muchos años. Oye, de verdad, esto es mucho peor que que tomes cartas en el asunto, que hagas bien las cosas y que, pues, pases atrás. Es un proceso de formación, un proceso de adquirir los conocimientos básicos para poder educar a tu perro bien. Yo, mira, por ejemplo, tengo muchos alumnos, tanto presenciales como en la escuela online, que han llegado con problemas bastante importantes y han necesitado estar meses trabajando para solucionar ese problema o para mejorarlo, para llevar al punto de mejora posible. Y una vez han acabado el proceso, han invertido tiempo, han invertido dinero. Pero, ¿tú crees que no vale la pena hacer todo esto para luego poder convivir durante muchos años mejor con tu perro? Y no solo eso, sino para no ir causando problemas a las otras personas con las que te cruzas, lleven perros o no. Hay mucho propietario que es irresponsable, que no se ocupa, ¿no?, de educar bien a su perro. Es un poco una crítica este vídeo, ¿no?, a cómo estamos llevando la sociedad a nuestros perros. Yo espero que, si estás viendo este vídeo, estás interesado en hacer las cosas bien, en tomar acción, en no solo dedicar a convivir con tu perro de una manera aleatoria, ¿no?, sino que, oye, que pongas cartas en el asunto y que hagas las cosas bien, porque es que al final esto es una mejora para todos, ¿no?, tanto para el propietario del perro, tanto para el mismo perro, como incluso para la sociedad. Y vamos a educar bien a nuestros perros, vamos a dar buen ejemplo de las personas que tenemos perros. Creo que todo va a ir mucho mejor de esta manera. Dime, por favor, si te has identificado, déjame abajo en los comentarios si estás de acuerdo con esto que te he explicado, con los comportamientos que te he descrito, cuál es tu experiencia, me gustará saberla. También decirte que te voy a estar dejando por aquí arriba un link para que, si quieres, te suscribas a mi newsletter. Tengo comunicación con toda la lista varias veces por semana y estamos enviando un montón de consejos que te van a ayudar a mejorar la relación que tienes con tu perro, a educarlo mejor. Estamos compartiendo incluso técnicas que utilizamos en la escuela, que están funcionando con nuestros alumnos. No sé, es una manera también de que tengas contacto más cercano conmigo, que recibas información de valor para que realmente puedas revertir la situación en la que puedes estar ahora mismo estancado con tu perro. También otra cosa, que si estás interesado a venir a nuestra escuela presencial aquí en Playa de Aro, en la provincia de Girona, en España, también te voy a dejar una tarjeta para que puedas reservar hora y venirnos a ver a la escuela. Me voy a despedir de ti. Y espero que te haya servido esta reflexión que he hecho en el vídeo de hoy. Si es así, me gustaría que me dieses un like y que me ayudases también compartiendo este vídeo para poder llegar a más personas. Y nada, tú y yo nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!